uso de comedero lineal en crianza de cuyes para suministro de balanzado en polvo o peletizado nuestros comederos son de 45 centímetros en plancha carbonizada con división de arambla carbonizada como ve ingresa cómodamente en la cabeza del animal evitando desperdicio búscanos en google como somos cubirú gran camero somos cubrirú.com contactos 961619268944250224 gran camero tu proveedor de confianza